Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor, Manolo Zuna. Placer para mí. Juan Carlos Gilbe, tenemos un invitado esperado, nos tenía como un mes y pico, voy, no voy, estoy en Colombia, internacional, el individuo Manolo. Bueno, aquí tenemos señores, el placer de conversar hoy con un comunicador polémico frontal, que cree en lo que dice y lo demuestra el comunicador, analista de arte, el manager de orquesta, de orquesta exitosa. Hay que reconocerlo también, es el encargado de marketing internacional, de telemicro, como debe ser, a nivel de los Estados Unidos. Aquí está uno de los socios mayoritarios, presidentes, advitan del grupo dueños del circo, Enrique, cre. Eso, gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias, Manolo. Yo súper contento, de verdad que tenía días proponiendo venir aquí, porque de verdad que me la pasó viajando de un lado a otro. Y efectivamente, sí, estaba en Cartagena de Indias y me voy el 16 de Jamaica. Hermoso. Y después me toca Madrid, pero ahí vamos. ¿Y a qué tú a eso, país? ¿Qué estás haciendo allá? Lo que pasa es que yo, adicional a los dueños del circo, también trabajo con políticos. Ok. Con... ¿Qué qué? Sí. Marketing político, tú trabajas. Enrique. No, 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 con eventos culturales, con la política. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, Colombia es un país que quiere mucho al dominicano. Entonces, siempre me invitan para ese tipo de eventos, puede ser en Barranquilla, Medellín, y en esta oportunidad me tocó Cartagena de Indias. Voy a Jamaica. Yo no sabía que Jamaica era un... La mañana es legal. Que tú no sabías que era legal la... No, no, la mañana es un relajo. Voy a investigar cómo y qué tal el mercado por allá y ya para España sí, para hacer un levantamiento sobre la señal y pasarme la Navidad por allá. Muy bien. Enrique, hemos querido invitarte para dar un tono un poquito diferente porque me genera curiosidad y creo que puedes aportar mucha información sobre el tema de la inmigración, la parte financiera, la experiencia que tú tuviste o que ustedes tuvieron, porque viniste junto a David en su momento. Sí. Y quisiera ver esa parte... En el año 2002. Esa parte económica de inmigrar, llegar a un país nuevo, entonces emprender un programa y la verdad que me inquieta mucho conocer esa parte financiera, el costo, cómo llegaron, cómo fueron esos arranques, llegaron con dinero, sin dinero, cómo fue ese proceso desde el punto de vista financiero. Difícil, fue difícil porque yo me gradué muy joven como licenciado en administración de empresas y al día vi estaba estudiando veterinaria, al día vi más joven que yo. Cuando decido venir a República Dominicana de vacaciones, lo invito. Ya él y yo habíamos empezado a tener una relación sentimental. Yo le digo, voy a República Dominicana, vámonos por 15 días, pide vacaciones en tu trabajo, ¿verdad? No sé si puede faltar a la universidad en esos días, y vámonos a República Dominicana. Y llegamos aquí. Pero era un menor, Alí David, en ese momento. Alí David tenía 19. Te traíste un menor, te traíste un menor. No, 19 años, mayor de edad. Ah, bueno, ya era mayor de edad. Me gustan menores, pero no, pero con Alí David, mayor de edad. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que cuando vengo y veo República Dominicana, Venezuela estaba bastante bien en ese entonces, no estaba como está ahora. Yo tenía un trabajo como gerente de una compañía telefónica. A mí me ascendieron muy rápido, Juan Carlos. Con apenas 20 años, recibí tres ascensos en un año, en una compañía, entré como analista y terminé como gerente regional de una compañía telefónica donde manejábamos tres millones de clientes. Y me tocó la parte más difícil, que era la parte de de cobranza. En Venezuela, generalmente la gente se endeuda a nivel de la industria telefónica. Y me asignaban una cartera de clientes deudores y yo tenía que aplicar estrategias a esa edad, ¿verdad? Y poder hacer que la empresa recuperara esa deuda. Resulta que de todo el país en Venezuela, yo soy de porque si meto esta dolara, es el estado más tacaño de todos. O sea, ahí la gente no le gusta pagar. Y como yo soy de ahí, me asignaron esa plaza, pues te cuento que fui ganando experiencia. Era hablar como de Bani, aquí en la República Dominicana, de los banilejos. Exacto, exacto. Entonces, era un reto recuperar tanto dinero mensual. Y te cuento que logramos, en cuestión de meses, recaudar el 80% de toda la cartera. Wow. Y me hicieron, ahí fue como comenzó mi ascenso. Cuando comienza mi ascenso, vengo a República Dominicana de vacaciones a descansar y me gustó. Me gustó el país, pero sentí una gran diferencia entre el venezolano y el dominicano. ¿Cuál es? La calidez. El dominicano es muy noble, es lo que yo tengo, es lo que entiendo. Lo que recibe, lo que ha recibido. Sí, exactamente. Noble, hospitalario. En Venezuela, quizá por el tema de la delincuencia, casi nadie habla con nadie. Se ha encerrado la gente. Sí, con inseguridad, con miedo. Claro, claro. Y yo sentí aquí que aquí no pasaba eso. Regreso a Venezuela, renuncio. Alí David también renuncia a su empleo, deja la universidad y regresamos ya a vivir aquí. Cuando llegamos aquí, resulta que entra Chávez, el presidente Chávez y controla el... Y ahí fuñe todo. Entra Chávez y todo se... Sí, exactamente. Pone el control de... Impone el control de cambio. Entonces, cero dólares. Y resulta que cuando yo estaba esperando mi liquidación, que mi liquidación era bastante alta. Cuando me pagan la liquidación, me la dan en Bolívares, en Venezuela. Pero ya no se podía viajar a Venezuela. Entonces, yo me quedé en el aire aquí con él y David. Wow. Y mi dinero estaba allá porque no me lo podían enviar porque no se podía sacar el dinero de Venezuela. ¿Dónde vivían, Enrique? Llegamos al kilómetro 14 de la autopista Duarte. Por Pantoja. En casa de una tía política, de una prima. Una locura. Y después en casa de una amiga. Y entonces yo le digo a David, mira, tenemos que buscar la forma porque mi dinero está en Venezuela. Y mi mamá no me lo puede enviar. Con eso podemos rentar un apartamento y todo lo demás. No nos quedó de otra que, bueno, salir a buscar trabajo. Yo aplico en Centennial. ¿Se recuerdan de esa compañía tarajónica? Claro, claro, que ahora es viva. Exacto. Por mi experiencia, automáticamente paso las tres pruebas y me contratan. Pero cuando me contratan, me piden la residencia. Y yo estoy como turista todavía. Y no me podían contratar, no me contrataron. Me dijeron, sácate la residencia y ven y te contratamos. Pero sacar la residencia era un proceso que debíamos tener suficiente dinero para la gestión. Y hacernos todos los análisis, una serie de cosas. La gente piensa que es sencillo, pero no lo es. Y, bueno, no me tocó de otra que irme a todos los centros comerciales, a las plazas comerciales. Y entraré al currículum de tienda en tienda, que cual sea. Y me contratan una compañía que se llamaba Palau, de Santiago, que tiene una cadena de ajá, con estileto en Acrópolis. Y Alí David consigue trabajo como mesero en un restaurante que se llamaba Noa Noa, del difunto diseñador Jorge Diep. Claro. Y así fue que empezamos. Fuimos reuniendo dinero, rentamos un apartamento en el Levarito Morales. Entonces yo comienzo con la vena de que quiero trabajar en televisión, porque comencé a estudiarla, a ver qué tal era todo. En Venezuela no habían trabajado televisión ninguno de los dos. No, no. Yo me gradué como administrador y Alí David bregaba con animales. O sea, no. Por eso el gusto de Alí David contigo. Sí, y por eso le va muy bien en los dueños del circo. Sí. Tiene que ver la cosa. De verdad. Ahora entiendo, ahora entiendo. Sí, sí. Perdón, entonces... Tú sabes que Alí David cría perros de raza y los vende. Eso es... Es su pasión realmente. No, eso es un negocio bueno. Sí, y a... Y si le porta a Estados Unidos todavía mucho más dinero. A él le gusta mucho esa vida. Si fuese por él, él viviese en una finca aislado. Perdón, Enrique. De raza, no de marca. De raza. Perro de raza. Dije de raza. De marca. No, dije de marca. Sí, de marca. Ay, no, de raza. Perdón, de raza. Pero, ok. Comienzan a trabajar. Comenzamos a trabajar. Pero muy interesante la historia de ustedes. Sí, totalmente. De abajo, abajo, abajo. Cuando... Mesero. Sí. Y tú trabajando en una tienda. En una tienda. Que quiero aclarar algo, ¿eh? El trabajo no denigra. Porque la gente cree en... Y siempre hemos dicho eso. Para nada. No importa lo que usted haga. Para nada. Si es un trabajo honesto y justo, no denigra. Mira... Tiene tanto valor el limpiabota como el gerente de un banco. Así mismo. Así mismo. Fíjate que yo entré como vendedor de zapatos. O sea, yo atendía a los clientes. Y ya a los cuatro meses... Me contrataron sin residencia. Y ya a los cuatro meses me nombran gerente de esa tienda. ¿Verdad? En Plaza Central. Y luego la de Diamond Mall. Y luego la de Santiago. Y así comenzó. Porque es que yo soy muy despierto. Yo soy como muy acelerado. Mucha cotorra, como dicen los dominicanos. Y aparte de hacer trabajo gerencial. Porque tengo... Tenía la experiencia para manejar eso. También me la llevaba muy bien con los vendedores. Y yo no me dedicaba nada más a mandarlos. Sino que yo también aportaba a la venta. Yo me ponía a vender con ellos. Y entonces, al que menos vendía, yo le pasaba a la comisión. Ahora, Enrique. Para ayudarlo. Quiero resaltarte algo. Tienes a Manolo. En mi barrio decían, embelezado lo tiene. Manolo lo tiene. No, él está clarizando para... Si lo tiene, se le está saliendo, lo tiene apasionadamente siguiéndote. Lo que pasa es que te digo algo. Ha captado la atención de Manolo. Porque es que de este tipo de cosas, poca gente sabe. Sí, es una historia muy interesante. Porque no ha sido fácil. La gente piensa que llegué de Venezuela y ya... Es una estrella, ya era una estrella. Mi papá, alcalde, mi mamá, contralora. O sea, vengo de una familia con dinero. Entonces, te quedaste, mira la televisión. Ya tienes... Ajá, ya me pudieron mandar el dinero. Mi mamá me pudo mandar el dinero a través de mi hermano que vive en Texas. Que venía de vacaciones para acá. Y mi mamá le mandó el dinero a mi hermano y mi hermano me lo trajo aquí. Imagino que... Ahí rentamos el apartamento, salía de deudas. Ocho barcos llenos de bolívares. Sí, porque... Y aquí eran traducidos a mil dólares. Exacto. Exacto. No, pero es verdad. Sí, sí, bueno. Es verdad, es verdad. Pero la tía mía la pensionaron. ¿Eh? Diez millones de bolívares. Hubo que dar el pasaje para venir. Y ya dejó la pensión. Sí, sí, eso es correcto. Entonces, ¿cómo entras... Bueno, un sueldo en Venezuela son tres dólares. Con ese dinero, ¿pudiste entonces comenzar a rentar un espacio de derecho? No, renté el apartamento, pagó las deudas. Debíamos... Corrimos con la suerte, o con la bendición de Dios, mejor dicho, de que duramos siete meses sin pagar la renta. Diablo. Y nos daba comida la conserje del apartamento. ¡Guau! ¡Guau, Enrique! Se llama Mari. Y entonces... ¡Guau, me... ¡Uf! No, de verdad. Oye, son dos llamas. Los tipos son dos llamas. Yo le decía a Lidabín... ¡Guau, guau! Literal, dos llamas. Yo le decía a Lidabín, nos van a sacar y que vamos a hacer. Fíjate algo. ¡Guau! Habló... Oigan eso, señores. Oigan eso. A mí me pusiste a llorar. Primera vez que la conserje era que le daba la comida. Sí, correcto. ¡Qué lindo! Correcto. ¡Qué lindo! Muchas veces en la vida no sabemos... Muchas veces en la vida nos creemos, creemos que estamos allá arriba y no sabemos la vuelta que da el mundo. Eso es así. Por eso a tu conserje trátalo con bien, con dignidad, con amor. Correcto. Como debe ser, con respeto. Pero ellos son dichos... ¡Guau! Sí. ¡Guau! Y cuando nosotros tenemos... ¡Guau! Mira algo. Tenemos enfrente una pareja de mexicanos. Sí. De repente, un día, yo me levanto temprano y veo que la puerta de ese apartamento que queda frente al de nosotros, está la puerta... Perdóname, Enrique, que me quedé con él. Muchas veces ni saludamos al conserje de nuestro edificio. Y no sabemos que si comió, si no comió. Y muchas veces nos sobra comida. No de sobra, sino que compramos comida de más. Y no somos capaces de compartirla con ese conserje. Perdóname que me quedé ahí. No, no, no. Y me parece muy bien. Fíjate que cuando, por lo menos en Estados Unidos, que sabes que nos sirven de más... Claro. Porciones de más. Yo no voto la comida porque vengo de eso. De entender que en un momento nos hizo falta. Yo recuerdo que yo le comenté en el programa de Pamela Suedt que llegó un momento en que a Lidia de Villos no teníamos que comer. Entonces yo le digo a Lidia de Villos vámonos para el colmado de la esquina. Y le digo que se nos puede fiar. Y él me dice que no. Porque no nos conoce. Claro. Pero nos ve blanquitos, pero él no entendió. Entonces yo digo, ¿cuánto cuesta eso que está allí? Cuando él se voltea, yo agarro un guineo y lo tiro hacia la cera. Wow. Y él me da el precio de lo que yo le pregunté. Creo que era atún, no sé. Y ese guineo, cuando a Lidia de Villos salimos, yo lo pico por la mitad y le digo, esta mitad es tuya y esta mitad es mía. Bárbaro. No tenemos más que comer. Bárbaro, bárbaro. Y le digo, tranquilo que estamos juntos. Bárbaro, bárbaro. Wow. La vuelta que da el mundo de tú ser un gerente, eso es lo que a veces nos olvidamos. Hay gente que dice, no, Juan Carlos, que tú tienes dinero que yo primero tengo por la gracia de Dios, porque Dios me ha dado. Y también sé que mañana, eso lo he hablado con Manolo, con todos mis amigos, Dios me lo puede quitar y estoy yo vendiendo hamburguesas a un McDonald's. Porque esa es la vida. Entonces usted no puede creérsela. Porque la vida da muchas vueltas. En mi casa habían tres carros. Yo tenía dos seguridades que me llevaban al colegio. dos fincas con mi papá y mi mamá. De ahí a ir a un cormado, robarte un guineo, partirlo, mitad y mitad y esta es nuestra comida. Perdón, subes un poco el micrófono, por favor, que te queda muy bajito. Entonces, lo puse un poco más porque yo hablo un poquito alto, pero perfecto. Me ha pasado de todo, de todo. Wow. Y nada, hemos salido airosos. Ahora, retomando lo que tú me dices, Manolo, salgo yo a caminar un día. Por la 27 de febrero y yo veo una antena, porque el apartamento estaba en el Albaristo Morales. Salgo por la José Tapia Brea, caminando, y veo una antena. Yo digo, ¿aquí hay un canal de televisión o una estación de radio? Voy. Y subo y me dicen, aquí está una emisora que se llama la Z101. Y un canal que se llama Mango Televisión. Mango TV. Mango TV, sí. Exacto. Yo subo. Sí, de fresco. Y me sale la gerente de producción, que se llama Indira Vais, que está en Estados Unidos ahora. Siempre comparto con ella, porque fue la primera que creyó en mí. Me presenta a Juan Luis y a la planta televisora. Ella nota en mí lo despierto. La chispa. Yo leo, yo tengo una rutina de lectura constante. Mi papá me enseñó que siempre debía leer. De hecho, yo tengo nueve hermanos. Yo soy el número diez. Yo soy el más pequeño. Mi papá conmigo siempre fue muy distinto. Mi papá me construyó en mi habitación una biblioteca. Y me apagaba la televisión y me ponía a reto con los libros. Entonces, creo que mi papá me estaba preparando para algo. Sin él saberlo, no sé. Y me dice Indira, tú tienes el dominio de la palabra. No te da vergüenza nada. Y pronuncias bien la palabra. Tienes conceptos. Y Juan Luis me dice lo mismo. Y entonces voy al Canal 4 y por una entrevista que faltó Sergio Carlos, me entrevistan a mí. A través de esa entrevista, me entrevistaron porque no había manera de que ama a nadie. ¿Verdad? Como que ven, está paquita o cinco minutos. Para rellenar. Ajá, para rellenar. Porque quién soy yo. Yo estaba acompañándola a ella. Recuerdo que el programa se llamaba Mundo Gordo con Hilda Sitt. No sé si recuerdan ella. Es la madre, sí, Mundo Gordo. Mundo Gordo, exacto. Cuando estaba Georgie Rodríguez, el único, bueno, de los pocos administradores, directores de Radio Televisión Dominicana que ha servido. Exacto. Después no ha servido más nada. Exacto, estoy de acuerdo. No, Adriano, Adriano Rodríguez. Adriano. Don Adriano. Y Georgie Rodríguez. Después de ahí, más nada. Exacto. Incluyendo Mara Jamón. Entonces, bueno. Perdón, si te hacen eso hoy en día, Enrique, diríamos en los términos de hoy, te meten, te llevan a una entrevista, sin ser figura que no va a dar view. Ah, es correcto. Ese no va a dar view, pero métalo ahí. Pero te digo una cosa, yo le dije, mira, le digo yo a la productora y a Hilda, sí, fuego. Y digo, ¿y de qué demonios yo voy a hablar? Porque es que tengo yo que decir. Entonces, ella me comenzó a hablar de política y yo me meto en ese mundo y ella me comenzó también a preguntar cómo funcionaba la industria de las telenovelas y cómo se comercializaba. O sea, como yo leo de todo y tengo un amplio conocimiento de cultura en general, pues resulta que esa entrevista de cinco minutos se convirtió en media hora. Sí. Media hora con esa señora. Y ellos sin contenido. Y ellos, exactamente, porque nada más era anunciar la tienda de ropa de... Sí, como que estaba en enero, siempre. Para la gente que no conoce a Hilda, sí, es la exótica en la actualidad. La exótica en la actualidad. ¿Y ahora cómo entra? Entonces, ¿cómo tú? Me llaman de Amé Canal 47. Ah, ok, sí. Sí, había un programa que se llamaba Interactivo, que hacía el difunto Rolando Jubilé, Chachita Rubio, Tatiana Rosario y Joel López. ¿Qué pasa? De ahí voy también de invitado y la productora me dice, te quiero, quiero que te quedes aquí. Ok, acepto, pero yo estoy con la cosa de que yo quiero crear algo distinto. Entonces, conozco a Manuel Mecarielo, en el pasillo, andaba con su hermana. ¿Manuel es la mujer o el hombre? Hermes. Ah, no, Manuel y Hermes. Todavía el varón. Ok. ¿Cómo así? No relajando, hombre. No cueste un detalle. Exacto. Ese no es el programa de los dos hermanos. En acción con Manuel y Hermes. Que cumplieron 28 años como mejor programa juvenil. 28 años. Sí, sí, sí. Mejor programa juvenil. Yo siento cierto veneno en tus palabras, Manolo. Porque, ¿verdad? 28 años y un programa juvenil. Entre ellos y Andra tenían pulseando ahí. Exactamente. Tú sabes. Entonces, bueno. Iván siempre joven. Exacto. Mira lo que pasó. Él me dice, yo lo conozco, él me dice, ve al canal 16. Ajá. Que el señor Mario Lama y Marito Lama acaban de comprar una frecuencia. Pregunta por Marixa Grullón y Rosa Grullón. Y yo le digo, yo voy a Plaza Naco. Ya, pero todavía trabaja ella ahí. No, pues sí. Sí, ya trabaja ahí. ¿Verdad? Sí, todavía ya trabaja ahí. Por eso fue que me extrañó. Bueno, pues tres meses yo duré haciendo yuca ahí, papá. Yo salía de la zapatería a pie de Plaza Central a Plaza Naco. Hacele yuca a Marixa Grullón para que me atendiera. Cuando vio que ya insistía tanto, le digo a la secretaria, pásase muchacho. Ya pásale de ti. Sí. Entonces, ahí ella y yo comenzamos a hablar y me dice, yo te voy a dar el espacio. Primero, te ves bien, hablas bien, eres persistente y ya eso me llama mucho la atención de ti. Porque aquí hay muchos jaraganes, me dice ella. Ok. Yo no entendía lo que significaba en ese entonces jaragán. Entonces, nada, comenzamos a hacer un programa de cine patrocinado por Caribe en Cinema, que yo tenía que ver todos esos clavos y tenía que decir que eran lo último. Recomendado. ¡Guau! Pero entonces, ¿qué pasa? Óyeme, de verdad. Esa sí está buena. Ella se dio cuenta que yo no servía para mentir. Porque yo tenía que hablar de los protagonistas, claro. Yo tenía que estudiar la historia y toda la sinopsis, no sé. Buscaba unos casés por la zona colonial de un señor que creo que se murió ya, que era el que daba los trailers, etcétera, en Betacán. Y tenía que ir en Concho. No hay problema, yo voy. ¡Fuego! Yo le digo, mire, doña Marisa, de verdad yo no sé a película demasiado, es un clavos lo que yo vi. ¿Tú tienes que decir que es lo último? No, no puedo. Ya en ese entonces, Alíabia y yo, estábamos en la casa, en el tiempo libre, comenzamos a escribir Los dueños del circo. Yo le digo, doña Marisa, deme la oportunidad. Y le digo a Mario Lama, y entra Teófilo Lama. Tenemos un programa de televisión que yo sé que va a ser un palo. ¿Cómo se llama? Los dueños del circo. ¿Y de qué se trata? Y le explico. Y me dice, no, eso es demasiado ácido, porque hizo un demo. Yo le digo, eso es lo que hay. Y me dijo, denle el espacio. Entonces, ese año salió Cero Estrés con Masa. A la una, nosotros a las dos, y Milagro Germán salió con Chévere Nights. O sea, esos tres programas nacieron en el mismo año. Entonces, yo me hago amigo de Milagro Germán, porque ella hace la parodia de Los Locos del Circo, que recuerdo que me imitaba a William Díaz. William Díaz, sí. Exacto. Y Kenny Grullón imitaba a Lee David. Entonces, comenzamos a hacer una especie de... Perdón, ¿de quién es el nombre de Los Dueños del Circo? ¿Cómo sale? ¿Cómo surge? Viendo la televisión dominicana. Cuando me causó mucha curiosidad ver a... Que era un circo. Que entonces la televisión dominicana es un circo. Cuando yo vi a Gary Ramírez y a Francisco Sanchillo y a Suel Apoyo, yo dije, esto no puede ser. Entonces... Es el problema de ustedes, lo de la comunidad, que se atacan y no se apoyan ustedes, Enrique. Ese es el problema, porque se pisan la manguera. No se pisan la manguera entre bomberos. ¿De cuál comunidad? De la comunidad, Enrique. De la comunidad, somos todos. Yo no soy activista. A mí sacan ese huevo de los... Porque yo no ando defendiendo los pájaros. Tú no eres de los todes. Ni con una bandera. Tú no eres de los todes. No. No. Digo, también hay un rumor. Yo estuve en Nueva York. Yo estuve en Nueva York. Y me dieron la primicia, que quería guardar para esta entrevista, que Enrique, de manera formal, ya se cruzó para este lado. Ok. Esto es lo sexual. Tú vas para la plataforma de Arofoque, ¿es cierto? Que ustedes van a negociar con Arofoque. Yo no sé por qué tanta gente me pregunta eso. ¿De dónde es eso? No, porque de Santiago una vez lo digo en el aire. Digo que le gustaría que nosotros estuviésemos aquí, que nos podía asesorar. Y lo digo de forma humilde. Sí. No, él dijo, me gustaría trabajar con ellos y darle asesoría en la parte digital, que se yo qué, todo el punto. Porque yo realmente no... A mí no me gusta la tecnología. O sea, si te das cuenta, a mi Instagram yo le doy poco uso, no ando metido en YouTube, sigo poca gente, etc. Alí David sí está más metido en eso. Y con la gente de Cachiche, toda esa gente. Pero, ¿qué pasa? Yo lo vi bien. Lo vi bien. Lo que no podría, me imagino yo, es hacer los dueños del circo desde aquí. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Telemicro. Ah, ok. ¿Me entiendes? Entonces, habría... Creo que habría... Nos pudiera ocasionar algún tipo de problema. Digo yo... Pero, ¿cómo es que siendo, y tú lo sabes, siendo Telemicro una empresa, un emporio, con una hegemonía tan fuerte y tan influyente, en términos personales, por el presidente Juan Ramón Gómez Díaz, ustedes se han mantenido tantos años ahí. Sí. Y dando noticias tan controversiales. Lo que pasa es que, mira, cuando... Porque tiene los números. Sí, es rentable. Primero, es rentable. Sí, es rentable. Hacen los números. Hacen los números. Novena sala. Aquí estaba Wilfrido Vargas con Gusto Paulino y aquí estaba Ramón Báez Figueroa con Baninter. Sí. Ese juidero en ese piso. Y toda la prensa estaba nada más detrás de los cirqueros. Yo digo, debería que usted... Ah, se lo dije a la prensa. ¿Debería que ustedes no sirven? Porque el caso más importante es Baninter. Estamos hablando de la estabilidad económica y de la quiebra de un banco. ¿Cómo que están detrás de... Que dijo Fausto Polanco, que nos demandó, que la otra, que el lugar sea, se metió en el lío y que se sumó como testigo y aguiló? ¿Qué es eso? Les dije yo, de verdad. Pónganse serio. Y fueron 100 periodistas, porque Fausto Polanco lideró la demanda. Pero todos los que estaban en Acroarte se fueron en contra de nosotros. Entonces, y luego también Nicablo y de la Mota y después fue Betty Jerónimo y después fue otra modelo, una chica que trabajaba con Yagna Tavares. Y después venía Carolina y ese desastre que pasó en el estudio. No ha sido fácil para Juan Ramón Gómez Díaz. Y él no ha hablado con ustedes, no ha tratado de bajar la línea, decirle, bájenle, vamos a buscar la vuelta a esto, porque ustedes lo que me están buscando es mucho problema. Sí, él me dijo a mí, están flojos. Están flojos, necesito... Muévanlo, o chinche. Más caliente. Porque el programa se trata de eso. Machete, fuego. Han ido muchas personas a Telemicro a sentarse con el señor Juan Ramón para que nos saquen del aire. Y el señor Juan Ramón, él no escucha, no. Él dice, espera un momento y me llama. Frente a la persona que fue ejemplo. Sí. Fue... ¿Quién han ido, Enrique? ¿Quién han ido? A quejarse. ¿Y si él tiene valor de decirlo? No, tú sabes que sí. Lo que pasa es que no han ido... ¿Tú sabes que sí? No han ido donde mí. No, no tiene valor para decirlo. No han ido donde... Eso es lo que me ha molestado. Que van donde Gómez Díaz, pero no van a mi oficina. Pero ¿quién han ido donde Gómez Díaz y no han ido donde ti? ¿Quiénes? Aguiló, Luz, un par de políticos que se han involucrado con... Pero, perdón. Con mujeres de la televisión. Perdón, Enrique. Tú estás diciendo que Aguiló, Luz García, han ido donde Gómez Díaz para que lo saquen el programa. Para que saquen el programa. No es para que le bajen. No, no, no. Para que quiten el programa de la... Saquen el programa de la programación. Porque si es para eso, llámalo por teléfono. Y él lo llama y te pone de frente a ellos. Yo le muestro las pruebas. Cuando me dice sube, a fulanito aquí... ¿Y cuándo ellos te ven entrando, Enrique? No, se cagan. En churrias se van. Y se han ido en churrias. Yo pongo a hacer un pamper. Técnicamente hablado. Pongo a hacer un pamper porque lo que pasa es que yo no muestro. O sea, lo que decimos, yo todo no lo muestro. Porque sé que por la experiencia de las demandas, es ahí donde yo muestro. Por eso las cinco demandas las hemos ganado. O sea, nos han dado la razón. Gómez Díaz no influye en la decisión. Sino que cada cosa que decimos nosotros tenemos. No lo ponemos en la pantalla, pero sí lo tenemos en archivo. Pero Enrique, ya ustedes, imagino que tú lo admites, no tienen la hegemonía en las informaciones que tenían antes porque ahora con tantas páginas a nivel digital, ya cuando viene el programa de ustedes, hace rato que esos chimes están corriendo. Claro, sí. Enrique de Nueva York también. No, es que la inmediatez, lo que tú dices. Exacto. Llega de una vez por teléfono la información. Sí. Ahora, la diferencia está en que por lo menos hay páginas que suben la información, pero nadie sabe de quién son esas páginas. Si yo creo una cuenta y comienzo a subir información y yo no me publico y no me identifico, yo no le puedo dar crédito, yo no me disfrazo. Yo hago una en la televisión, yo doy la cara, yo doy la información y la explico. Por eso yo poco creo en Instagram. Cuando alguien sube algo, yo tengo que confirmarlo mil veces y no ser médico porque es muy fácil por allí. Subir información y que te quiten la cuenta y ya. Ay, me la cancelaron. O sea, yo no creo en eso. No influye que quizá moralmente como que le han bajado a las mujeres, lo generaban ese chisme. Moralmente no ha mejorado la farándula. Ya no se venden, ya no compran a mujeres, hombres no compran mujeres, no hay amantes tantas como antes. Mira, lo prohibido, ¿verdad? Genera morbo. Antes, al no existir las redes sociales, todos los políticos y las megadivas tenían un negocio redondo. Porque yo sé de muchas, ¿me entiendes? 10 mil, 12 mil dólares costaba cada una. ¿Qué pasa? ¿Cómo costaba? ¿Cómo así? ¿De las megadivas? Ajá, de las megadivas de ese entonces. Pero no todas. No, no todas. Ok. No, no todas porque eso depende del cliente. Si le gusta a uno, le gusta a la otra. Digo, pero no a todas llegaron a transarse por 10 mil o 12 mil dólares. Pero Enrique, no, las más marditas, las que llamaban más la atención. ¿Cuáles eran las más caras? Las más poderosas eran las que llamaban más la atención. ¿Cuáles eran las más caras que tú supieras? No, 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 es que para nadie es un centro. No, 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 pero no. Pero él va a decir las más caras, estamos hablando de finanzas. No, estamos hablando de finanzas porque hace rato no hablamos de finanzas. señores, así no. Pero te voy a decir una cosa. así no. Cuando empezó Noche de Luz, ya ella tenía un carro, un último modelo. No, ey, de 100 mil dólares. Pero espérate, porque tú te quieres ir para otra parte. Si usted tiene deuda en Estados Unidos y quiere salir de ella, De Freedom, yo te la recomiendo porque las deudas te generan impotencia económica. Sal de la impotencia económica con De Freedom. Te ayuda a pagar toda tu deuda. La única empresa latina certificada para lidiar con deudas. Llámalo 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. De Freedom. Sí, sí, no, ya, señores, ya, por favor, no, 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 no. ¿Con quién fue la primera persona, hombre o mujer con quien tú le fuiste infiel a Lee David? Dale con eso ahí. Ahí no más suave. ¿Aquí o allá? Aquí y allá. No, allá, no, allá no le fui infiel porque tú sabes que cuando yo... Aquí entonces. ¿Con quién? Con una muchacha de una hija de una dueña de un spa. Me estaban dando un masaje, una señora, me estaban dando un masaje y la muchacha entró y... La aniquilaste. Y vio y se emocionó. ¿Por qué tú tienes... Es intencional el que tú tengas esa dualidad? No, pero perdón, Manolo. De que te cambias para gasolina, te cambias para gas. Perdón, Manolo. A veces Diesel. Perdón. A veces Kerosene. Enrique, Enrique. Pero en Nueva York me dijeron que ya tú habías dado el paso definitivo hacia este lado, hacia la heterosexualidad. De que ya tú estabas... Que habías soltado esa degeneración y toda esa locura. No llames... No, no llames. En la cual tú te desenvolvías ese mundo oscuro y bajo. No puede llamar... En el cual tú te desenvolvías y ya había brincado. No puede llamar degeneración a la bisexualidad ni a la homosexualidad ni a la... La práctica que tú hacía de esa promiscuidad... Él hacía bacanales. No, esa promiscuidad sí es una degeneración, Enrique. ¿Cómo la podemos llamar esa promiscuidad? que yo era promiscuo? Porque tú lo decías públicamente o le decías que tú no podías ser pareja de una sola... No, no, no. Que tú pareja... Eso no es promiscuidad. Eso es infidelidad. Pero no es promiscuidad. Promiscuidad que yo me acueste y tenga s*** con cualquiera. No. Si me gusta a alguien yo le doy. Y eso no es cualquiera. Y eso no es tener s*** con cualquiera. No, pero si nos conocemos y un gusto, un sabor, un código... Es cierto que tú tuviste amores con funcionarios del PLD que tuviste con algunos... Pero qué cosa... Sabía que venían por qué cosa... Me vas a hacer salir del programa. Para salir de eso, Enrique. Ya vamos a salir de eso. Pero no te puedo dar nombre. ¿Eh? No te puedo dar nombre porque estaría involucrándolo. Pero realmente sí estuviste con ministros del PLD que eran del gobierno del PLD. Sí. Sí. Pero fugaz. O sea... Fugaz. Sí. Coros. Y no aquí. No, aquí. Ustedes se juntaban fuera en Miami. No, 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 no. No en Miami. No. No, Panamá. Panamá. San Martín. ¿Qué te decía Péname en Panamá? Y tú cogías para allá. Ay, correcto. No podíamos viajar juntos porque es que esa es la idea. No sabe. Porque... Pero él nunca era... Él no era tu marido. No. No era tu marido. Yo aprendí eso de la megadiva. Ajá, ok. Que uno se va para la isla Caimán, la otra se va para no sé dónde, el lugar se va en Puerto Rico. Es así, ¿verdad? Ok. ¿Qué le pasa? Y decía, bueno, yo voy a... Y eso no es de generación, Enrique. Un perverso el tipo. Eso no es de generación. Eso no es perversidad. Yo no puedo chapear a esa gente que se quedaron... Tú lo chapeabas, realmente. Pero venga, ¿qué tú le quitabas? ¿Qué tú llegaste a quitar? No, no, no. No le quitaban, me daban. ¿Qué te llegaron a dar? ¿Dinero? Los mejores regalos que te llegaron a dar. Relojes, dinero. Regalitos. Regalitos. ¿Te tocó alguna vez algún general? ¿Qué cosa? No. 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 ¿El coronel te llegó a tocar? No. No, 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 no. No, con los militares no. 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 Pero una vez sí pasó algo que en cierta forma se logró comentar en el momento. No sé coincidir. O sea, ese señor, ese ministro, estábamos en en Downtown, en Nueva York, ¿verdad? Y él estaba en el bar, luego llegué, yo no sabía que él estaba en el bar, pensé que estaba en la habitación. Me siento un cuero, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú eras una sucia. Mira, y de repente llegó una productora de televisión con una muchacha que trabajaba con Hochi. Y digo, mierda. Y nos vieron, nos estaban hablando y vaina. Pero ellas no dijeron nada, pero sí sé que por ahí se rumoró algo. Pero eso no era un ministro. Sí, ministro. No, no, el cargo de ministro. Ministro. No voy a decir de qué, pero ministro. Él era un director. Ministro, ministro, secretario de Estado, ministro. Entonces, nada, decidimos que no podíamos, o sea, que ahí no, que Nueva York era como está aquí. Sí, pero ok, volviendo a los dueños del circo, pues, volviendo a los dueños del circo, ¿cuándo el programa Enrique pega? ¿Qué tiempo duró el programa en pegar en ustedes comenzar a facturar y a ver dinero? Ocho meses. Ocho meses. ¿Tan solo ocho meses? Duramos ocho meses que nos llevaba el diablo. El primer pago, el primer cheque fue de la campaña del ingeniero Hipólito Mejía. Recuerdo que nosotros recibimos llamadas telefónicas. Hipólito Mejía se anuncia en los dueños del circo. Y un momento que ustedes estaban súper ácidos, me imagino. En la parte más... Porque yo necesitaba abrir el camino. El prime del acidez estaban ustedes. Y recuerdo que recibimos llamadas telefónicas, ¿verdad? Del público. Ajá. Y nos llamó Don Fello Suburbí. Yo no sabía quién era. Porque estábamos muy nuevos y me dice el camarógrafo, es Don Fello Suburbí porque él tiene una voz muy particular. Sí, sí. Ajá. Yo pensaba que estaba... Ah, exacto. Y dice que el presidente Hipólito nos manda saludos. Sí. Que nos estaban viendo. Ajá. Yo no lo creía. Y van a Marisa Grullón y dicen, ¿What? ¿En serio? Porque estábamos todavía en Canal de los Lama. Cuando nos suspende la Comisión Nacional de Espectáculo Público, que nos sacan del aire, nos llegó un documento así, que nos sacan del aire, sacan del aire a Enrique, a Lidaví y a Nailis Cañizares, pero no a los dueños del circo. Entonces yo digo, mira, como aquí dice que no podemos salir nosotros, pero el programa no está suspendido, entonces recuerdo que Georgina Duluc nos prestó unos títeres. Entonces poníamos un mueble grande y salían los títeres. Éramos los títeres. Peor era la cosa, porque nos cambiaban la voz, pero hacíamos... Era peor. Exacto, decíamos de todo. Decidieron, gracias, ahí nos ayudó Georgina Duluc y nos ayudó Luz García. Hablaron con el señor Luis Andrés L. Mateo o algo así, un licenciado que estaba encargado de la comisión y nos dan otra vez el permiso. Andrés L. Mateo. Andrés L. Mateo. Correcto. Nos dan el... nos quitan la suspensión. Salen en el listín diario y en el nacional sacan a los venezolanos de la televisión. Eso creó una bomba y nos llama Colorvisión, Super Canal y Telecentro. Guau. Y no sabíamos qué hacer allí porque dijeron si estos tipos lo sacaron es por algo. Impresionante. Al final del cuento nos fuimos con... Pinky nos hizo un contrato en Telecentro con el señor Nelson Guillén que era el director en ese entonces y entramos a las 7 de la noche nos dan ese horario con tal de sacar Gózalo de Carlos Alfredo por Colorvisión. Nos enfrentan en horario y sale Gózalo y nos quedamos nosotros. Cuando sale Gózalo nos llama Gómez Díaz y dice arranquen para acá. Yo estoy pensando que yo diga algo del señor Gómez que es entonces con el cuento Sara Pepe en exámenes y todo lo demás. Yo dije ya metí la pata a este señor cuando voy ahí al contrario me dice mira que tú quieres bienvenido a Telemicro. Y ahí empezamos ya oficialmente y ahí fue donde despegamos full. Enrique. Y con la señal internacional bueno luego. Finanza, finanza perdón Manolo. De finanza Sí, sí, por favor Manolo, por favor. Estrictamente. Por favor Manolo, por favor. La joven Chantal que ella de estar con un hombre cobraría de 15 a 20 mil dólares pero que haya en el canal hay jóvenes que estarían con un caballero por 3 mil dólares. ¿Por dónde anda esa tarifa? Hay una tarifa que rueda por los medios de alguna... Sí, sí. Sí. Sí, sí hay tarifa. Lo que pasa es que... ¿Cuál es la más cara? 20 mil dólares. 20 mil dólares. ¿Y quién? ¿Quién la ha cobrado? Esa suma. La pondría en evidencia. O sea, no sería justo. Dime entonces la que menos cobra y el rango más o menos. Es que depende porque mira las mujeres de la televisión la mayoría no deben un sueldo de ningún canal. Ellas están en televisión para exhibirse y a través de esa exhibición ¿verdad? Las personas con dinero entonces pueden ser políticos empresarios o narcotraficantes. No, no, no. Estás generalizando, Enrique. No es verdad. No es verdad. Algunas. Puede ser que no. Estoy generalizando para no darte nombres. No, pero puede ser que algunas. Puede ser, pero no diga las mujeres en la televisión porque no es cierto. No es verdad. En la televisión hay muchas mujeres del principio. La gran mayoría. O sea, a que ni Valdez no lo van a comprar. O sea, ¿sí me entiende? O sea, eso me refiero. Por eso generalizo para no dar nombres que van a dar. Siempre se dijo que ustedes hacían diligencia de vender mujeres, o sea, como de gestionársela. Lo que pasa es que mira... Un trabajo de paipiolaje, ¿no? Tenemos una compañía que se llama Maipiodon. 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 Tenemos una sociedad lapitoniza, alemacía. Tenemos un grupito. O ese grupito. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, ay, ay. Es una gestión. ¿Cómo es? Es una gestión. Esto es un tema financiero, Manolo. Es una gestión financiera. Es una gestión financiera. ¿Cómo es? Quiero saber cuánto cuesta. Ok. El tipo va donde ustedes. ¿Por qué con los paros? No sé. Ustedes tienen catálogo, catálogo, regularmente. No catálogo físico. No físico, pero tienen los nombres fulana. ¿Tienes Instagram? Están ahí los contactos. Ah, yo digo, mírala. Sí. Pero no, pero ellos piden, dicen fulanita, la que trabaja tal hora en tal canal. Y ustedes van. No, señor. No, yo le escribo, mira, te interesa tanto. 10 mil dólares, ejemplo. Fuego. ¿Y cuánto tú comisionas por eso? Depende, porque generalmente no es del dinero que le pagan a ninguna de ellas. Oye, pero ¿cuánto te dan regularmente? Dos mil, tres mil dólares. Dos mil y tres mil dólares. ¿Con quién te ha ganado más dinero? ¿Cuál es la que más dinero te da? No, es que la puedo poner en evidencia y tiene familia. ¿Tiene familia? Y está casada. Entonces, es un tema. ¿Me entiendes? Porque si no, ya tú sabes que se va a arruinar. tú no has sentido en algún momento. Pero ella le va a hacer contenta. No, pero oye, pero oye, pero oye, pero oye, pero me dice, come, sacate de un apuro. Espérate, espérate. Yo me salvaste porque no has me estaba llevando el diablo. Pero yo, pero es que me llaman, yo que no ofrezco, yo no ofrezco, me llaman. Pero en algún momento tú no has sentido el toque de arrepentirte de esa vida, Enrique, y caminar. ¿De qué vibra? De verdad. Tú me llegas con finanzas, Juan Carlos. Pero Enrique, pero espérate, porque tú eres un tipo con mucho talento, bien, con una buena aura, una buena vibra. Pero eso, tú no tienes, eso es una ayuda. ¿Quiénes te llaman? Eso es ser solidario con la gente del medio. Esas mujeres no cobran un peso en ningún canal. ¿Quiénes te han llamado para solicitarte damas, por ejemplo? Muchos políticos me dicen, mira Enrique, mira, me gusta fulanita, mira esa nueva carne fresca. ¿De este gobierno te han llamado? Sí. Sí, de este gobierno, ministro de este gobierno te han llamado. No ministros, no, Cargón, Cargón. Enrique, ok, los dueños del circo han seguido estableciéndose creciendo, pero como decía Manolo, ahora están como una bajada. ¿Así mismo está la facturación? No, o sigue, o usted sigue facturado. Claro, hay que analizar algo. Ya las empresas tienen un presupuesto extra para las redes sociales y eso en cierta forma pagar, se parte el pastel, pero sale mucho más barato pagar en redes sociales que en la televisión. Lo que yo te decía, nosotros acabamos de, vamos a hacer una transmisión y es mucho dinero lo que está pagando el cliente. Nosotros hacemos paquetes, lo ofrecemos en la programación y ahí es donde le vemos más beneficio. Pero realmente nosotros, al ser el único programa que se ha mantenido en la televisión, ¿verdad? abierta de farándula nos da cierto privilegio. Y negocios, hablemos de tus negocios. Tú tenías antes dos discotecas, ¿todavía las tienes? Tengo un bar, cerré la discoteca de pájaros porque por la pandemia. ¿Cómo una discoteca de pájaros? sí, tenía una. Fogo, se llamaba Fogo. Era de él. Fogo, una discoteca, ocho años duré con esa discoteca. Y tú dices pájaros, ahí que iban, tú no eres cliente, no muchachos, mira si yo te dijera. Lo que pasa es que ellos iban. ¿A quién no tú le fiabas en la discoteca? Enrique, pero la verdad es que tú eres un degenerado, Enrique. Tú eres un degenerado. un perdido. Tú estás perdido, Enrique. Pero yo le estaba sacando perdido, Enrique. Tú estás perdido. Mira como él dice, tuvo una discoteca de pájaros ocho años y le sacas muchísimo dinero a eso. Enrique, pero... Los pájaros estaban desolados en la zona colonial. Exacto. Yo vi esos pájaros sin el palomar. Yo le voy a poner un palomar ahí, le puse su bojillo y ya, y le cobraba por entrar y vaina. A mí lo que me daba risa era que iba mucha gente seria que no sabían que yo era el dueño. Cuando me veían se friqueaban y yo tranquilo hermano que esto no sale en el programa porque lo que pasaba en fogo se quedaba en fogo. Sería, no sería ético decir las cosas que yo veía ahí, ¿me entiendes? Pero se la pasaban bien porque tenía los meseros semidesnudos, los bartenders, hacía show nudistas, ese tipo de cosas y bueno, y eso llamaba la atención. No, 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 no lo permita. Esas cosas que tú no debes permitir en el programa. Tú probabas de finanzas y mira lo que él está hablando. Mira lo que él está hablando. Es hombre sin camisa. Pero eso es negocio. Tú lo traes sabiendo lo que él venía. Eso es negocio. Tú eres un descarado que lo trajiste sabiendo lo que él venía. Mira lo que tú me expones. No, no, no. Pero le dije y aquí está la productora que le dije vamos a hablar de la parte de la historia financiera. Tú me he tirado a mí al extremo. Esos son temas que yo no trato y mira donde tú trajiste sabiendo el tema que le iba a tratar. Me han tendido una emboscada tú a mí. Ustedes están acostumbrados a que le digan mentiras. Entonces ustedes nos trajeron un papelero diciendo la verdad y yo lo vea como negocio. ¿Y en qué más tú tienes inversiones? Perdón. De otra manera. Enrique, ¿tienes tú algún negocio sano, serio, que no sea degenerado, corrupto, perdido, en la cual reina el pecado y la perdición? La discoteca totalmente sana. Ok, otro negocio que tú... Mi compañía que se llama Deca Management que es donde hago eventos y contrato artistas y manejo artistas. Ok, bien. Es la parte de manejo básicamente y trabajé un tiempo con Deca Management, con Jony, pero a nivel de maestría de ceremonia, con Jenny Blanco, logramos los premios soberanos, las alfombras, todo eso pasaban por mi mano. Miriam Cruz, fuiste manager de Miriam. O Miriam a nivel musical. A nivel musical fuiste manager de Miriam. A nivel de maestría de ceremonia y de las premiaciones de los soberanos. Enrico, tú fuiste... Lo facturaba yo y luego compartíamos las ganancias. Tú duraste un tiempo que tú eras tecato. Ah, ya. Tú dejaste el vicio. ¿Qué es tecato? O sea, tú consumías, tú estupefacientes y esas cosas. No entiendo la pregunta. Tú la entiendes. Tú la entiendes. No, lo que pasa es que a veces uno se va de fiesta. Ok. Y si yo te contara todos los que lo hacen, ¿me entiendes? Lo que pasa es que, mira, es un tema que... ¿Te consideras tú un adicto, Enrique? Sí. No, no, no. Lo hacía por recreación. No, 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 no. Lo hacía por recreación. Es como, en estos días se lo preguntó, de hecho, Silvio Mora se lo preguntó a Wilfrido Vargas y él dijo, es complicado decirlo porque me involucra. ¿Qué pasa? De verdad. O sea, uno hace mil cosas, pero uno no tiene que decir todo lo que hace. Porque, ¿ves, ese es un tabaco? Eso no es nada. Dos líneas. Dos líneas. ¿Tú has pasado de unas rayas? No. No, no, yo no llego ahí. No, no, no. ¿A unas rayas tú has llegado? No, no, no. No, no, no. Un pellizquito de vez en cuando. Y con un Red Bull y ya. Ok. Para aguantar la pela. Porque aguantar giras, tener una discoteca que amanecía y todo ese cuento, o sea, era algo... Enrique Crespo, ¿qué en el ámbito de la corrupción, la perdición y la degeneración tú no has hecho? Porque ya pasamos por todo. ¿Qué te falta probar, Enrique? Atracar un banco. ¿Qué te falta? Me encantaría. ¿Qué te falta? Porque ¿qué tú no has hecho? ¿Hasta dónde tú no has hecho? Los bancos. ¿Qué te falta por hacer? Los bancos nos atracan a nosotros todos los días, nos roban todos los días. Pero ¿hasta dónde tú no llegas? ¿Qué tú no has llegado a hacer en degeneración? ¿Qué tú dices? Concho, yo no haría eso. Diablo. Es que no, 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 lo que pasa es que la vida es una sola. Señores, los libros, hay que probar de todo y gozarlo por todos los lados. Consíganme los libros de la iglesia y los manuales para regalarle a Enrique. Cristiano, movilizado por Juan Luis Guerra, hasta eso he hecho, ¿tú ves? Ay, santo. ¿Para que lo sepa? ¿Y por qué no permite que el Espíritu Santo riga tu vida? Yo no sé, cuando yo iba a la iglesia yo no sé por qué yo no cogía candela, pero no cogía candela. Yo pensaba que también se me encendía, pero no. Me imagino exacto, estoy entrando en la iglesia y cayendo un rayo en la iglesia. ¿No te sacaron el demonio? Cuando morí me botizó, yo dije, se armó, pero no, pasé la prueba, de verdad. Gracias, Enrique. Vamos a terminar esto rápido, señor. Gracias, Enrique. No te lo perdono. Gracias, Enrique, santo. Mira lo que tú me trajiste, una embocada. Me dijiste, Enrique viene diferente y yo, sanamente, me sentí aquí. Guau. Señores, Fuego con todo y gracias a ustedes. Gracias por, nos vemos en el próximo entrega de Finanza con Humor.